Dólar imparable, increíble el techo que alcanzó en Mendoza. Las distintas consultas que hemos realizado hablan de 370 pesos para la compra. Lo que pasó hoy. Vamos a saludar a Marcelo Licanic, economista. Bienvenido a Noticiero. ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Una locura. Bueno, siempre que se habla del dólar, cuando pega estos saltos se habla de una locura porque sabemos lo que impacta luego en nuestra economía, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuáles son los motivos para esto que está sucediendo en estas últimas horas? Porque desde ayer empezó más o menos a subir y... En realidad desde hace unos tres días está subiendo aproximadamente unos 10 pesos diarios. ¿Desconfianza puede ser la palabra? Yo creo que hay una pequeña parte de desconfianza, pero fundamentalmente creo que lo que más ha sucedido en estos últimos cinco o seis meses ha sido una actualización del tipo de cambio. recordemos también de que durante los últimos seis meses todos los precios de los productos han estado subiendo entre cinco o seis, yo creería que un 6% promedio todos estos meses y el dólar se había mantenido un poquitito agazapado, por decirlo, ¿no? Sin embargo, se ha producido una actualización de ese valor que ya varias personas lo veníamos previendo que podía llegar a suceder. No solo eso, sino que también está en estos momentos una situación coyuntural que es que la gente está adquiriendo dólares para las vacaciones, lo que tienen que ir a la exterior. Claro, que se va a Chile, Brasil. Número uno. Número dos, hay algunas medidas del gobierno que han hecho de que gran parte de los dólares que se ofrecían naturalmente en este mercado informal, hoy con este nuevo sistema que le permite a los extranjeros poder adquirir dólares a un tipo de cambio incluso bastante alto, parte de ese dinero ha ido a parar al gobierno y no ha entrado en la oferta. Y también tenemos una situación de estos últimos, de diciembre, que es que por lo general la gente recibe ingresos en forma de aguinaldo, bonos, y muchas veces la forma de ahorrar que tenemos los argentinos es en dólares. Entonces salimos a demandar dólares. Pero bueno, también hay algo de incertidumbre, hay algo también de desconfianza de lo que puede suceder el año que viene, pero no nos olvidemos que al mismo tiempo llevamos más de 10 jornadas de que la Bolsa de Comercio o las acciones argentinas están subiendo. Quiere decir que también hay algo de confianza. Entonces creo que pasa por una situación coyuntural y también tiene que ver con una cuestión de actualización. Hace mucho que el dólar está planchado. ¿Cómo repercuten en nosotros, en la gente, en el que va a hacer las compras a diario, en el almacén de la esquina, el que va al supermercado, al hiper, el que va a la feria? Porque ahora, ¿qué pensamos y hablamos todos? ¿Aumenta todo de nuevo o no? Puntualmente creo que siempre el dólar tiene... ¿Se retoca algo los precios? En definitiva, esa sería la pregunta. Seguramente sí, porque el argentino, puntualmente el comerciante, el empresario, incluso los consumidores, cuando vemos esta actualización en los valores del dólar, salimos inmediatamente a consumir nosotros y los comerciantes y empresarios a actualizar valores. O incluso, por un motivo precaución, aumentan por las dudas de que el dólar vaya a seguir aumentando y ellos nos puedan reponer el stock. Entonces, es una situación bastante complicada psicológicamente, porque los argentinos nos movemos mucho del compás del dólar. Sí, sí, esta novela la hemos visto cientos de veces. Una película que ya vimos. El dólar aumenta mientras más aumenta, más demanda, más desesperación, cambian los precios de aquello que tiene insumos de afuera, pero de lo que no tiene insumos de afuera también, por las dudas. Y no nos olvidemos que los insumos de afuera, la gente que adquiere insumos de afuera, los adquiere el dólar oficial. Claro. Entonces no tendría sentido, pero por las dudas la gente se cubre. Bueno, pero el argumento, ¿no? El argumento. Y después, aunque baje, poco, mucho, lo que baje, no van a bajar los precios. No baja nada. Pasó con los combustibles. Eso también forma parte de la novela. No baja, por lo general no tiende a bajar, a no ser que haya una demanda muy baja. Pero eso en Argentina no sucede. Pero vuelvo a repetir, estas situaciones, es común de Argentina, pero no es común en el mundo. O sea, yo por el tipo de trabajo que hago, yo trabajo con gente de varios lugares del mundo y muchas veces uno les pregunta a ellos, a no ser que se dediquen justo al comercio internacional, ¿cuál es el valor del dólar o del euro? No lo saben. No lo saben, solamente conocen su moneda. Pero también es verdad que los argentinos, a base de porrazos, por decirlo, de golpes o de situaciones... Vivimos a los golpes. Tuvimos que adaptarnos para que la próxima vez que suceda esto no tengamos este tipo de conflicto. Marcelo, tengo una consulta. En este panorama que tenemos del dólar, ¿qué conviene para aquellos que dicen, bueno, ¿cómo ahorro? Porque es una pregunta que nos hacemos cada vez, que aumenta el dólar. ¿Sigue conveniendo ahorrar en dólares? ¿Plazo fijo? ¿Plazo fijo? ¿Bono. ¿Seguimos con el peso? Claro, ¿qué hacemos? Bueno, ahí viene un poquitito, cada uno tiene su perfil de inversor o de riesgo, ¿no? Si ustedes... Acá lo hablamos cuando estuve ahora seis meses atrás, que justo también el dólar había casi llegado a 350. Yo les dije, creo que se viene el famoso carry trade. ¿Qué es el carry trade? Es cuando la gente vende sus dólares, lo pone en plazo fijo y durante seis meses espera y vuelve a comprar el dólar mucho más barato que estuvo antes. Lo cual da un rendimiento astronómico en lo que son rendimientos en dólares. Pero eso es una maniobra un poco arriesgada. Si ustedes me preguntan a mí, creo que el dólar va a seguir o puede tener un poquitito más de margen de suba. No sé hasta cuándo, porque ahí depende de un montón de factores que puede. Dicen que hasta el primero, cuando la gente puede comprar y sale de nuevo a vender. Uno, dos, tres de enero. Con régimen, si no. Yo la verdad que creo que para mí se va a mantener un poquito alta la demanda, inclusive en enero, por motivos vacaciones. La gente va a necesitar, y hoy le conviene más comprar en dólares y pagar en el exterior con dólares que comprar con tarjeta de crédito. Sobre todo aquellos que ahí se dieron los 300 dólares mensuales en su tarjeta de crédito. Entonces, le conviene más pagar en efectivo. Va a haber una demanda coyuntural. Pero en este momento, ¿qué va a hacer el gobierno? Si el gobierno sale a intervenir, sale a vender dólares, lo apacigua un poco. Hoy tiene un poco más de reservas que hace seis meses atrás. Hoy tiene una situación macroeconómica un poquito más ordenada. No quiere decir que hayamos salido, estamos en tarjeta intensiva, pero hace seis meses estuvimos muy cerca de tener una situación muy grave en la Argentina desde el punto de vista económico. Hasta que aparece más. Hasta que aparece más y pone orden desde el punto de vista político, más que económico, ¿no? Y eso tranquiliza a la población, a la gente y sobre todo a los inversores internacionales. Y de repente el FMI, que no nos concedía nada, de repente empieza a ver con buenos ojos las cosas. El Banco Interamericano de Desarrollo, que hacía dos semanas antes había hecho que Argentina era inviable, empieza a otorgarnos créditos. Es más, el día de hoy han habido un par de créditos a la Argentina por más de mil millones de dólares. Un par de empresas que están empezando a invertir en litio y otras que están invirtiendo en vaca muerta. Es como que se ordenó un poquito más políticamente y la economía empezó a fluir un poco más. Eso no quiere decir que tengamos una economía sana, que tengamos una economía totalmente viable, sino que no estamos en una situación tan crítica como hace seis meses atrás. ¿En los próximos días va a superar los 400 pesos? Yo puntualmente no puedo llegar a prever algo así. Yo creería que no existen los argumentos como para que superen los 400 pesos, pero recordemos que todos los días hay una situación diferente que nos cambia las perspectivas y nos cambian las expectativas de qué puede suceder el día de mañana. Entonces, es probable, vamos con alguna cuestión ilógica o algo así, en el gobierno vuelven las peleas. Bueno, eso genera incertidumbre. El clima interno. El clima interno, por decirlo de alguna manera. O de repente, las encuestas dan que un candidato que no es promercado... Habla Macri, aumenta el dólar. Habla Cristina, aumenta el dólar. Sí, por ahí pasa algo que cuando el candidato más promercado tiene más chances, es como que el dólar tiende a bajar. Cuando el candidato que es menos promercado tiene más chances de ganar, el dólar tiende a subir. Sin embargo, el dólar hoy tiene muchos factores que están influyendo sobre él y creo que es muy difícil hacer un pronóstico con los factores que hay hoy. Hay un montón de situaciones que apaciguan un poco el dólar que hoy no están. Y diciembre es coyunturalmente complejo para el dólar. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda superar los 400 pesos en los próximos meses. La verdad que no sería conveniente porque cuando el dólar sube muy rápidamente, los precios se actualizan también rápidamente y genera una situación de incertidumbre. Fíjense, la última vez que pegamos unos grandes saltos así, la gente, yo recuerdo, desesperada yendo a los supermercados, yendo a la casa electrodoméstica para cubrirse. Por julio, 27 de julio. Por julio. Más o menos fue. Hablamos a 350. Que llegó a 350 rápidamente. Sí, sí. Una pregunta, y tiene que ver con los deseos para el 2023. El que quiere empezar a levantar una pared en su lote, el que está pensando en un viaje internacional, el que quiere ahorrar un pesito, el que quiere cambiar el auto. ¿Qué ven ustedes, los economistas, en base a las proyecciones del ministro, Massa, lo que ha planeado el presidente Alberto Fernández? ¿Qué panorama nacional e internacional se ve en el contexto de Argentina y Mendoza? Bueno, vamos con la primera parte que es un poquito más mi especialidad. El sector internacional, complicado, muy complicado. Un mundo que está experimentando la inflación como prácticamente desde que yo nací no existe, o sea, de los años 70 y 80 que pudo haber inflación en el mundo, prácticamente era algo erradicado, sin embargo, hoy están con inflación, el Reino Unido tiene 10%, Estados Unidos también está cercano a esos valores y para contener ese tipo de inflación lo que hacen ellos es cerrar la canilla de dinero que entran en los consumidores y los consumidores con menos dinero pueden comprar menos. Al comprar menos, los precios bajan. Eso es lo que está haciendo el mundo. Pero nosotros estamos insertados en el mundo y vamos a querer vender nuestros productos, pero si los consumidores del mundo tienen menos dinero, van a haber menos posibilidades de que podamos acceder a ese mundo. Entonces va a ser una situación un poco complicada a nivel internacional y el año que viene, me lo puedo decir más, una persona que se dedique a las ciencias políticas más que yo, ¿qué sucede siempre en los años de elecciones? Es posible, a ver, lo que se requiere es un control macroeconómico, un control de presupuestos, no ser... Veamos, el gran problema de Argentina son los grandes desequilibrios que tiene. Gastamos más de lo que nos ingresa y eso en algún momento tiene las consecuencias o inflación, aumento de dólar o la combinación. Hoy, lo que está sucediendo es que el año que viene, hoy han puesto un poquito de orden macroeconómico los presupuestos, el año que viene, siendo elecciones, ¿van a restringir la cantidad de pesos que se ingresan en el mercado? Sabemos muy bien que cuando la gente tiene más pesos se siente más contento con el gobierno y tiene más tendencia de rupto. La maquinita se va a poner en marcha. Con cualquier tipo de gobierno, cuando hay elecciones, es más probable de que los presupuestos no se ajusten tanto. En este caso, es muy probable que tengamos una cantidad de dinero, unas tres, cuatro meses de que haya un poquito más de dinero en la economía, como pasa en cualquier fiesta. Uno toma, 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 pero después viene el dolor de cabeza si uno toma demasiado. Es muy divertido mientras uno toma, pero después viene el problema que acarrea ello. Y bueno, y es probable que después encontremos un segundo semestre que pueda ser complicado. Ahora, volvemos a pensar otra cosa. Vienen elecciones. Como sabemos, los mercados tratan de anticiparse. Si el candidato o el que ven que es más promercado, digámoslo, a ver potencial, alguien del frente de todos que es un poquito menos promercado, tenemos a la gente de Juntos por el Cambio que tiene más promercado y sobre todo a Miley que es más promercado. Si fuera mi ley, es muy probable que económicamente al principio se le dé un alivio a la Argentina porque vendrían inversiones esperando que esto se reactive. Si es un poquitito Juntos por el Cambio, probablemente nos encontremos con una situación más, también un poquito más favorable en el mercado. Pero veamos, dentro, frente de todos, ¿quién va a ser candidato? Va una persona más extrema de izquierda o una persona tirando masa que es más promercado. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, depende de quién sea el candidato que tenga más posibilidades de ganar las próximas elecciones, es muy probable que el mercado o reaccione en forma positiva o negativa. Ya lo vimos cuando Macri era el candidato a ganar, las ilusiones eran muy altas y el dólar se mantuvo, pudieron hacer el salto desde un dólar desdoblado, no sé si recuerdan, creo que era 8 o 9 pesos, pasamos a 16 y quedó en 15, no se desbordó, no se cayó el mundo, pero eso lo pudieron hacer porque tuvieron apoyo al mercado. Ahora viene otra persona que no está promercado y al mercado le juegan contra. Entonces son las cosas que uno, digamos, es más el análisis de una especie de ciencia política que un economista. Terminemos el 2022 y esperemos. Esperemos el 2023. Esperemos el 2023. Marcelo Licanic, muchísimas gracias. Muy amable. Un placer. Gracias.